Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por mí. El día de hoy en que celebramos a los santos Felipe y Santiago, Jesús nos recuerda esto, su verdadera grandeza. ¿Cuál es? No es que hizo milagros, no es que resucitó a un muerto. Su verdadera grandeza, incluso me atrevería a decir, no es ni siquiera que él mismo resucitó. Su verdadera grandeza es que es la plenitud de la revelación. Es decir, la plenitud de todo lo que nos quería transmitir Dios está en Jesucristo. En él encontramos todo, no nos hace falta absolutamente nada más. El resto de las cosas que vamos metiéndole a nuestra fe son medios para llegar a Jesús. Pero si nos atoramos en cualquiera de ellos, entonces estamos fallando. Porque Jesús es el camino, la verdad y la vida. Es la plenitud. ¿Y qué nos revela hoy? Felipe le dice, a ver Señor, pues muéstranos al Padre. ¿Y qué le dice Jesús? Felipe, hace tanto tiempo que estoy con ustedes y no me conoces. Esa es la grandeza de Jesús, que es la revelación de la Santísima Trinidad. Ya no hay más allá. Ya tenemos todo lo que necesitamos para tener una relación personal con Dios. Todo. No nos hace falta nada más. Pero de nosotros depende aprovecharlo. De nosotros depende sacarle todo ese jugo. ¿Y cómo lo hace uno? Obviamente, viviendo el camino. Es decir, viviendo lo que Jesús nos enseñó que tenemos que caminar. Aceptando esa verdad. Esa verdad que a veces nos exige. Que a veces necesitamos cambiar en nuestras vidas ciertas cosas y la queremos aceptar plenamente. Y entonces vendrá esa vida. Pero en Jesús encontramos todo. No busquemos en ninguna otra parte. Incluso su Santísima Madre, a quien yo quiero tanto, no es sino un medio para llegar a Jesús. Todo a Jesús por María y toda María para Jesús, dicen los maristas. Tenemos que centrarnos en Jesús, ese Dios que vino a darnos todo, incluso su propia vida. Pídele hoy en tu oración personal a Jesús. Jesús, ayúdame a hacerte camino, verdad y vida de mi vida. Soy el Padre Adolfo. Recen por mí y yo rezaré por ustedes. Hasta mañana.